El otro, una obra emblemática para nosotros, fue montada en el año 2012. Está inspirada en un libro de fotografías y de texto. Se llama El infarto del alma. Fue realizado gracias a una idea de Diameleltit, luego de ver las fotografías de Paz Arrazuriz. Ella decide y la invita a hacer este libro. La fotógrafa Paz Arrazuriz estuvo durante más de un año trabajando en el hospital psiquiátrico de Putaendo. Es una especie de hospital psiquiátrico residual, por así decirlo. Pero llegan muchas personas de Chile a este lugar. Personas que han sido abandonadas, alejadas de sus familias y que deben llegar ahí a residir. Tenían 900 internos en su interior. Hombres y mujeres. Y por lo mismo hay muchas parejas de enamorados, de locos enamorados. Y esos pacientes son las que fotografía Paz Arrazuriz a lo largo de un poco más de un año. Y cuando Diameleltit ve estas fotos, la invita a escribir un libro. Diameleltit dice lo siguiente. Para mí, son las parejas más poéticas que haya visto en mi vida. Porque realmente no hay otro interés que no sean ellos. Eso me emocionó. Pero una especie de metáfora en vivo frente a mí. Recuerdo que en el año 2011, cuando estábamos hablando con Luis y con Catalina, de cuál iba a ser el siguiente proyecto de la compañía que queríamos hablar, fue el año de la Revolución Pingüina. Ese año fue muy marcado por las protestas, por la violencia en la calle, igual como el año 2019. Veíamos en estos jóvenes la necesidad de conectarse, de cambiar el país. Y no sabíamos bien en qué lugar nos resonaba como artistas esta temática. Y cuando nos reencontramos, conocíamos este libro y nos reencontramos con él, nos dimos cuenta que aquí estaba un pedazo de ese amor que sentíamos que estaba faltando al país. La metáfora que plantea en el libro Paz y Diamele, creemos para nosotros, es un poco esa. Creemos que el amor es peligroso, creemos que el amor y la preocupación de la comunidad es peligrosa. Este sistema neoliberal nos está poniendo cada vez más individualistas, pensando cada uno en salverse como pueda. Y por eso los pacientes del hospital psiquiátrico viven una especie de paraíso afectivo, donde no están preocupados de que no tienen nada. Tienen una cama, tienen para a lo más compartir, comer lo básico, tienen lo mínimo de ropa, no están preocupados de nada material. Y ahí se crea el lazo afectivo muy, muy fuerte. Y por eso decidimos enfrentar el trabajo de nuestra compañía con este libro. Recuerdo que cuando le dijimos a Paz y a Diamele que queríamos hacer una obra de teatro con este texto y con estas fotografías, ellas nos dijeron que era imposible llevar esta cruda realidad al escenario. que el teatro trabajaba con las ficciones, pero que uno no podía hacer este juego, que era una realidad demasiado dura, por el tipo de pacientes que había dentro del hospital, sino también porque la relación de amor entre ellos superaba cualquier noción de amor que uno pudiera tener. Como compañía también tuvimos la suerte de asistir al hospital. Y lo más impactante, que nos llamó mucho la atención, era que los médicos nos dijeron que muchos de los pacientes del hospital han sido tratados durante muchos, muchos años con medicamentos que estaban prohibidos en muchas partes del mundo, menos en Chile. Lo que hacían los medicamentos es inhibir la idea de la locura, la pasión, la pérdida. Son personas que no tienen idea de moralidad, pero sí tienen mucha idea de lo que es el amor y el cuidado del otro. Recuerdo que el primer gran desafío del trabajo fue poder elegir al elenco, ya que tenían que ser actores tremendamente talentosos, pero que además también pudieran evocar la realidad que queríamos plasmar en escena. Tuvimos la suerte de contar con unos intérpretes de lujo, y que también visualmente era muy atractivo verlos. No sabíamos cómo hacerlo, no sabíamos tampoco cómo trabajar con un material que es de fotografías y de un texto que es no dramático, no teatral. Y me acuerdo que en un ensayo llega un día el actor José Sosa, teníamos impresos gran parte y extractos de la obra en papeles y recortó pedacitos y se los puso en la ropa a Paola Lato con quien improvisaba. Y pusimos una música de fondo, empezaron a improvisar y todo el ensayo se trató de eso. Como José descubría el texto, los pequeños papeles escondidos en la ropa de Paola, jugaban, descubría el texto, lo decía y lo dejaba. Después seguía improvisando, descubrió otro texto, lo decía y lo dejaba. Y ahí nos dimos cuenta, gracias a gran José Sosa, que el trabajo tenía que estar enfocado principalmente en el cuerpo del actor, más que en la manera de decir. La luz se da vuelta, y ahí es más fuerte. ¡Fuera! Se va. Hubo un momento con el trabajo actoral que ya teníamos un límite, no sabíamos cómo avanzar más allá y preparamos esta cita con todo el elenco y fuimos creo que cuatro horas al hospital y ahí nos chocamos con esta realidad tremenda de parte importante de ciudadanos de este país que están relegados, que están marginados por un sistema de salud muy delicado con un sistema social que tampoco los integra y muchos llevan ahí durante muchos años, hay pacientes que llevan más de 40 años hospitalizados ahí y fue muy, 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 muy rudo. Habían muchos espejos al final de cada pasillo, muchos espejos, muchos espejos y le pregunté al enfermero por qué habían tantos espejos y él nos dijo porque en esta, dijo tal cual, en esta área del hospital los pacientes tienen un nivel de situación psiquiátrica muy delicada tanto que ellos no se ven al espejo y no saben que son ellos. Los actores entendieron, pues sobre todo, que la principal dificultad que tenían ellos como intérpretes era que no podían hacer como de locos, no podían interpretar sino más que con su propia realidad actoral este desafío. ¿Cómo era posible que alguien que tiene tan trastocado su realidad mental al no saberse qué es él mismo, al no tener conciencia de uno, lo que es uno? ¿Cómo podía sentir amor por un otro? Y le pregunté eso al médico y él me dijo no hay explicación alguna respecto de eso, no saben por qué al parecer, y así lo explicó él, el amor es algo superior a la locura es algo superior a lo que uno podía llegar a reflexionar. Paz, la fotógrafa, realizó un trabajo fotográfico con los actores de la obra y dialogan mucho con la forma, la textura de las fotos originales de Paz Errazuriz. Cada vez que la obra se monta en un lugar, también se exponen las fotografías. Así se hace una especie de diálogo directo entre cómo se creó y desde dónde se creó, cuál es el material original de la puesta en escena. Y la obra, lo más interesante también, que nunca se estrenó en un teatro tradicional. Se estrenó en una fábrica de sombreros abandonada. La obra está pensada como, se llama site-specific, creada para un espacio específico. Es un tipo de teatro que no ocupa la sala tradicional de teatro. Eso nos ha permitido transportar la obra y hacerla en muchas, muchas partes diferentes. Y en Punta Arenas, Villa Alegre, San Pedro de Atacama, Corea del Sur o Francia, las reflexiones siempre son las mismas. ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestros pacientes psiquiátricos? ¿Cuál es el límite, delicado límite que tenemos cada uno de nosotros para traspasar la barrera y quizá volvernos locos el día de mañana? ¿Cómo es la publicidad? ¿Cómo los medios y los sistemas políticos y neoliberales crean una falsa idea de felicidad y amor? Esas preguntas están en todas partes, en todos los festivales y en todos los idiomas donde se ha hecho. Parte 12 de junio. Parte 12 de junio. Parte 9 de junio. Parte 9 de junio. ¿Cuál es la Const garde? Gracias por ver el video